Ay, quiero que escuches esto Quiero que sí que escuches esto Es el consejo de uno que sabe Y uno que sabe y ha pasado esto Para una mujer hay otra mujer Para un querer hay otro querer Para una mujer hay otra mujer Para un querer hay otro querer Así, así, así Y mira como los arruén Ay, quiero que escuches esto Quiero que sí que escuches esto Es el consejo de uno que sabe Y uno que sabe y ha pasado esto Para una mujer hay otra mujer Para un querer hay otro querer Para una mujer hay otra mujer Para un querer hay otro querer Te recomiendo que hagas esto Te recomiendo que hagas esto Cuando una mujer se va, otra viene atrás Y si miras bien, quizás salga mejor Te recomiendo que hagas esto Te recomiendo que hagas esto Si escucha esto, escucha esto Es el consejo de uno que sabe Te recomiendo que hagas esto Te recomiendo que hagas esto Quiero que sí que escuches Quiero que sí que escuches Quiero que sí que escuches Que escuches esto Te recomiendo que hagas 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 esto ¡Vamos, Jepa! ¡Ahora sí! ¡Vamos, Willy! ¡Chere! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Gracias.